Buenos días querido profesor, el grupo llamado Ana Mena va a presentar su coreografía. La cantante es Ana Mena, el género es pop y las bailarinas somos Dominica Simba, Dana Fuertes, Camilo Orozco, Maitey Bujes y Yamilet Murillo. Cuando te miro y me sonríes, sabemos que en realidad no quieres nada que te complique, no buscas nada en especial. Un chico como tú, me muestra esa actitud, con su ropa de marca y su mirada azul, piensa que podrá probarme el corazón, sorry pero no, no, no. No soy como tú crees, no soy tan ideal, no soy tan cristal, intentas demostrar, no insistas en tener, porque nunca tendrás, no soy como tú crees. Cuando te acercas y me repites, que has visto un hace pasar, mientras presumes con tus amigos, there's girl you gotta read tonight. No soy como tú, me llenar, no soy tan cristal, no soy tan cristal, intentas demostrar, no insistas en tener, porque nunca tendrás, No soy como tú crees, te conozco que no voy a perder tu par Tienes que entender que en este juego vas a perder No soy como tú crees, no soy tan ideal, ni tan superficial Intentas demostrar, insistas en tener lo que nunca tendrás No soy como tú crees, no soy tan ideal, ni tan superficial Intentas demostrar, insistas en tener lo que nunca tendrás